En más información, una pelea a lo largo de la frontera dejó a un agente federal herido y a un sospechoso tras las rejas. Un grupo de migrantes se entregaron en Roma a principios de esta semana. Sin embargo, varios de ellos huyeron. Un agente al intentar seguirlos encontró a José Bueso refugiado dentro de una casa abandonada. Los documentos de la corte están acusando a Bueso de golpear a la gente con sus puños y codos en el pecho, cuello y cabeza. Ahora lo acusan de atacar a un oficial federal. El día de mañana volverá ante un juez para una audiencia de detención.